Hospital de Barcelona. Desde entonces su salud se ha visto deteriorada, por lo que la colombiana se encontraba en su país de origen. Este fin de semana se reportó que Shakira regresó a Colombia para estar junto a su papá, quien hace poco fue sometido a una delicada operación en la que se le pondría una válvula en el cerebro para corregir los problemas de hidrocefalia. El diario colombiano El Tiempo remar. Al parecer quedó encantada con la atención, ya que agradeció en redes sociales. Sin embargo, el medio confirmó que la operación resultó ser todo un éxito. Según el diario William Mebarak, fue intervenido con una válvula hacking en la cabeza, una preocupación menos para Shakira. Esperemos que el señor William siga con buena salud. Hace unas horas la intérprete de antología halagó la atención que el personal médico le brindó a su papá. Queridos seguidores, ellos siempre han estado al pendiente de lo que ha estado pasando en la vida de la cantante colombiana, desde que hace un año se anunció su mediática separación con Gerard Piqué, pero también ha estado al tanto del estado de salud de su padre. Shakira siempre se ha caracterizado y se ha mostrado muy cercana a su papá, que lo ha acompañado en todo el proceso de recuperación. De hecho, solo hace unos cuantos minutos la intérprete de Acróstico acabó de publicar una fotografía de ella con su mamá abrazadas, la señora Nidia Ripoll, con el siguiente mensaje. Sí, a mi edad y todavía me siento en el regazo de mi madre. Para mí es un secreto que Shakira se ha caracterizado por ser una buena hija y estar pendientes de sus padres como debe ser. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.